¿Qué es la Universidad Nacional de La Rioja? ¿Qué es la Universidad Nacional de La Rioja? A partir de Lutero, también conforman otro tipo de iglesias y finalmente los post-protestantes, que son iglesias que surgen a partir del siglo XIX y XX y que cada una tiene sus manifestaciones propias. Entonces, estos son los tres grandes grupos que vamos a ver, ¿no es cierto? En primer lugar, los ortodoxos, que tenemos católicos apostólicos que no es que reniegan de Roma, sino que se han convertido antes que los romanos, de manera tal que sus patriarcas están en igualdad de jerarquía del Papa, ¿no? ¿Está bien explicado? Diez años atrás. Bueno, muy bien. Acá tenemos una alumna que es especialista en el tema. Católicos apostólicos, como bien ustedes saben que hubo una época que hubo una pentarquía, que hubo cinco ciudades que tenían la misma equivalencia porque se habían convertido incluso antes que Roma, que después vamos a hablar de eso. Entonces, dentro de los ortodoxos están los católicos apostólicos, ejemplo los armenios, los no católicos, que ya no responden a la autoridad papal, que son las iglesias ortodoxas, que por lo general son iglesias nacionales. Y ojo que dentro de cada país también hay decisiones, que no nos vamos a hacer la larga para explicar las decisiones que tiene la iglesia ortodoxa ucraniana, por ejemplo, pero para manifestarle la complejidad del asunto. Dentro de los ortodoxos vamos a seleccionar algunas manifestaciones importantes que responden a corrientes inmigratorias de principio del siglo XX, digamos, y durante el siglo XX, un poco más tardías que lo que fueron los italianos y los españoles, que la mayoría descendemos de italianos o españoles. Pero hay minorías que fueron llegando en forma más tardía a lo largo del siglo XX, serbios, armenios, rumanos, hay distintas minorías que vamos a ver, montenegrinos. Y muchas de estas minorías están en ese gran mosaico de minorías que es el Chaco, Chaco, Misiones, después vamos a hablar. Después están los protestantes, que ahí también, permítanme en esta brevísima introducción, diferenciar entre lo que son los históricos, o bien le decimos liberales, que responden a las inmigraciones del siglo XIX y principios del siglo XX, alemanes, que son luteranos, escoceses, que son presbiterianos, ingleses, que son anglicanos, las corrientes históricas, que tienen manifestaciones de templos marcadamente, digamos que tienen un estilo muy particular, que pendulan entre el neoclasicismo y el neogótico. Después están los fundamentalistas, que son los bautistas, los carismáticos, detrás de esta corriente del protestantismo, que tienen templos, pero que no siempre tienen una identidad estilística. Muchas veces estas corrientes fundamentalistas que empezaron a crecer con el declive de los liberales, incluso le han adquirido templos, o se han hecho cargo de templos que antes eran de otras corrientes protestantes, pero no tienen una identidad estilística tan marcada. Ejemplo, los bautistas vienen por lo general de Estados Unidos, son corrientes contemporáneas, pensemos que la familia Bush son bautistas, ¿verdad? Corríganme, Obama, digamos, son corrientes muy actuales, pero que no se fijan tanto en la cuestión estilística, sino que van, más bien, se adaptan a los edificios que aparezcan. Y después vienen las corrientes post-protestantes, que corresponden a corrientes que surgen, fundamentalmente en América, siglo XIX y XX, los post-protestantes, testigos de Jehová, mormones, que también tienen una arquitectura identitaria que muchas veces viene marcada desde el exterior, las pautas de cómo construir, especialmente los mormones, por ejemplo. ¿No? Entonces no hay demasiado para analizar porque son como edificios clonados. Pero vamos a hacer un análisis breve, dentro de lo que nos permitan los tiempos. Bueno, entonces este esquemita, ¿no? Para empezar a hablar en el próximo video de los ortodoxos y ahí nos vamos a meter en discusiones bizantinas que esperemos hacerlas las más claras posible. Gracias.